Sí, muy buenas tardes. Es muy bonito el hecho de poder ayudarle a la población a través de una solicitud que se le hizo a la doctora Mercedes Betancourt. Ella se le dijo las prioridades y las necesidades del municipio de Bonito y ella nos dijo que sí, que nos iba a apoyar. Se le hizo la solicitud a lo que es la brigada de Texas, así es que nos aprobaron, pidieron muchos requisitos, de los cuales cumplimos con todos los requisitos pedidos y así es que aquí está hecho este sueño realidad. Se nos habla que Isabel Padilla también gestionó otra brigada que viene por la margen izquierda. Sí, de hecho ellos es la primera vez que vienen a Colón, la brigada de Texas. Esta es la 149 brigada que hacen en el país, en Honduras, así es que la que nos van a dar para la margen izquierda, específicamente para el municipio de Trujillo, ahí en la margen izquierda en Sinaí. Esa va a ser el doble porque viene toda la directiva de la brigada de Texas, viene porque es la 150 brigada en el país, así es que lo vamos a celebrar a lo grande trayendo más médicos y atendiendo más gente. ¿Cuál es el aporte que incurre Isabel Padilla y los que le están apoyando para esta brigada médica aquí en Bonito? Bueno, realmente es algo insignificante. Nosotros tenemos que darles la dormida, la comida y todo lo demás. El aporte de ellos es el resto, ellos pagan todo lo que es el pasaje, ellos pagan la movilización. Nosotros ponemos solo un camión para que ellos puedan venir con todo lo que es la parte de farmacia, las sillas portátiles que tienen para la odontología. Y todo lo que es equipo y materiales, ellos lo ponen gratuitamente. De hecho, nos van a dejar todo lo que les quede de esta brigada. Y vamos a estar apoyando a los militares con las brigadas porque también creo que para el 8 o 7 vamos a estar en Los Leones con las Fuerzas Armadas atendiendo ahí en Los Leones. Perdón, en la comunidad de Los Leones vamos a estar ahí atendiendo y dando también el servicio de otras brigadas. Miramos que la población está acudiendo. Sí, fíjese que gracias a Dios toda la gente está aquí pendiente. Se han puesto un poquito desesperados porque vamos lento en lo que es las atenciones. Porque los odontólogos no solo están haciendo extracción de dientes o muelas, sino que también están ayudando en recuperar los dientes, tapando los dientes. Y eso es bonito porque usualmente las brigadas no tapan dientes, sino simplemente hacen extracción. ¿Cuántos médicos andan en esta brigada? Bueno, ahorita entre médicos andan 10 médicos. Tenemos también médicos de Honduras que nos están apoyando de San Pedro. Posteriormente se nos va a unir más tarde y mañana y pasado también el doctor Padilla que es pediatra de aquí de Trujillo. Y se están uniendo más médicos. Médicos general también, tengo entendido que nos van a acompañar mañana. Se van a hacer tomas de citología ya de mañana en adelante. De mañana en adelante también vamos a cortar el pelo para los caballeros. El miércoles vamos a tener una brigada de osteoporosis gratuitamente. Todo lo que les estoy mencionando, la entrega de lentes, el examen de osteoporosis que en el mercado de clínicas está costando más o menos como 1,800 a 2,000 lempiras. Va a ser gratuito también. Yo les invito a todas las personas que nos están escuchando, que quieran venir y ser atendidos, que vengan que estamos atendiendo con los brazos abiertos totalmente gratis. Muy contenta, muy contenta, don Mario. ¿Para cuándo tentativamente estaría viniendo la brigada de la margen izquierda? Para el 23 de septiembre vamos a estar ya en atención. Ellos llegan el 21, llegan a Honduras. El 22 nos instalamos. Ya el 23 se arranca. Cinco días de atención a la población de todo lo que es la margen izquierda o bien los municipios aledaños como es el municipio de Sonaguera. Gracias. Gracias.